Hola familia, ¿qué tal estáis? Soy Cris, desde el universo de Cris y hoy estoy otra vez en esta parte tan importante de mi universo que es la cocina hoy vamos a ver cómo hacer leche de coco, cómo fabricar nuestra propia leche de coco en apenas 3 minutos entonces, ¿qué es lo que necesitamos para hacer la leche de coco? pues obviamente necesitamos un coco fresco y una batidora estos cocos son cocos verdes, entonces se cortan del cocotero cuando todavía están inmaduros entonces tienen mucha más agua y una cosa muy importante que es que apenas tienen grasa porque toda la grasa se forma cuando el coco va madurando y luego, ¿qué es lo que tiene también este coco? tiene una pulpa muy carnosa entonces, este coco nos lo podríamos beber directamente, su agua y luego con la pulpa hacer cualquier receta o también comerla sola pero lo que vamos a hacer hoy es leche de coco entonces, ¿dónde podéis conseguir estos cocos? pues por suerte tenemos un proveedor, nuestros queridos amigos de coco fresco que os los mandan a casa, podéis hacer desde su página web un pedido y os mandan una caja de cocos recién traídos de Tailandia entonces, muy fácil abrimos el coco y con una batidora lo vaciamos mirad que maravilla, echamos aquí pues son unos 300 mililitros de agua de coco y ahora, con una cuchara vamos a vaciar la pulpa simplemente girando el coco la vamos a quitar incluso casi de una vez mirad tenemos aquí toda la carne del coco pues tenemos aquí la pulpa y esto va a ser tan sencillo como batirlo todo junto bueno, pues aquí tenemos la pulpa del coco que hemos batido junto con el agua de coco con una bolsa de hacer leches vegetales pues vamos a filtrarlo con este mismo procedimiento podríamos hacer leche con cualquier fruto seco semilla y luego lo colamos con nuestra bolsa de colar leches vegetales es tan sencillo como ponerlo y apretar vale, pues apretamos hasta que filtramos ya todo el líquido y aquí nos va a quedar un poquito de pulpa la pulpa del coco que en otro vídeo os voy a enseñar que es lo que podemos hacer con la pulpa del coco mirad una pulpa después de hacer la leche de coco tengo las manos completamente hidratadas súper suaves vale, de hecho yo no me las voy a lavar bien y me las voy a dejar aquí para que se me hidraten bien las manos entonces pues nada tenemos ya nuestra leche de coco lista para usar y esta leche de coco nos va a aguantar un par de días o tres en la nevera y ya la tenemos lista pues para añadir a batidos para utilizar en recetas crudiveganas para hacer salsa o incluso nos las podríamos beber así así que nada chicos espero que os haya gustado este vídeo que si os ha gustado darle al like compartir cualquier comentario que me queráis hacer y nada que estéis atentos porque voy a subir muchos muchos vídeos estas semanas así que un besito desde el universo de Cris chao 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 Gracias por ver el video.